Strong Black, ese gran berraco, Golden East, preparándose. Partido. Vaquise en la delantera por los palos, segundo California Spring, tercero Bruno Alonso, este por el centro va acortando distancia. Pasa al primer lugar Bruno Alonso. En el segundo se ubica Golden East, curva de los 900, tercero California Spring, cuarto quedó Sanderman por fuera, quinto Mr. Wayne, sexta Basquiza, séptimo Strong Black, octava ubicación para Informática, noveno Gran Berraco. En la última ubicación Negrito Regalón, están en tierra derecha. Bruno Alonso sigue en la delantera por el centro, segundo por fuera Sanderman, tercero California Spring, cuarto Golden East, quinta Basquiza, cuatro cuerpos en los 400, sexto Strong Black por fuera, séptima Informática, octavo Mr. Wayne, Bruno Alonso un cuerpo, segundo Sanderman, tercero California Spring, cuarto Golden East, quinta Informática, 200 metros finales, Bruno Alonso mantiene la delantera, dos cuerpos sobre California Spring, tercero Sanderman, cuarto Golden East, este por fuera va a pasar al segundo lugar, sigue fácil Bruno Alonso, último mecho gana Bruno Alonso, a Golden East, el tercero California Spring, el cuarto por los palos, Informática, quinto Sanderman, sexto Strong Black, séptimo Gran Berraco, último lugar es Mr. Wayne, Basquiza y Negrito Regalón. Y es el triunfo para Bruno Alonso, hoy dominando desde el Vamos, el hijo de Gastap, Arda Vinco, con Franco Olivares para el corral de Rafael Bernal Torres y repite ganancia Bruno Alonso, el Morseiza dividiendo de 14 y 70, segundo el 10, Golden East, otro buen dividiendo, 17 con 10, tercero el 4, California Spring, 2.50 y el cuarto lugar para el 1, o está el 7, Informática, adivinando de 7 con 90. Décima carrera, primero el 6, primero el 6, Bruno Alonso, segundo el 10, Golden East, tercero el 4, California Spring, cuarto el 7, Informática, quinto el 9, Strong Black. Grada por un cuerpo, tres cuartos, el tercero a medio cuerpo, el cuarto un cuerpo y medio, el tiempo un minuto, 7 segundos y 38 centésimas. Gracias. Partieron Basquiza en la delantera por los palos Segundo California Spring Tercero Bruno Alonso Este por el centro va acortando distancia Pasa al primer lugar Bruno Alonso En el segundo se ubica Golden East Curve al 900 Tercero California Spring Cuarto quedó Sanderman por fuera Quinto Mr. Wayne Sexta Basquiza Séptimo Strong Black Octava ubicación para Informática Noveno Gran Berraco En la última ubicación Negrito Regalón Están en tierra derecha Bruno Alonso sigue en la delantera por el centro Segundo por fuera Sanderman Tercero California Spring Cuarto Golden East Quinta Basquiza Cuatro cuerpos en los 400 Sexto Strong Black por fuera Séptima Informática Octavo Mr. Wayne Bruno Alonso un cuerpo Segundo Sanderman Tercero California Spring Cuarto Golden East Quinta Informática 200 metros finales Bruno Alonso mantiene la delantera Dos cuerpos sobre California Spring Tercero Sanderman Cuarto Golden East Este por fuera va a pasar al segundo lugar Sigue fácil Bruno Alonso Último metro gana Bruno Alonso A Golden East El tercero California Spring El cuarto por los palos Informática Quinto Sanderman Sexto Strong Black Séptimo Gran Berraco Último lugar es Mr. Wayne Basquiza Y Negrito Regalón Federico Regalón O specjalista hanol An added El tercero Medina Poc A A A A Gracias por ver el video.